Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, miren, ahora vamos a preparar un rico caldo de frijol con hueso de res. Vamos a ver los ingredientes para que se animen y lo hagan ustedes también. Miren, aquí tengo 2 kilos de espinazo de res. Entonces, tengo medio kilo de frijol mayocoba, igual lo pueden hacer con el frijol que ustedes tengan, con el pinto, con el negro, con el que sea de su preferencia. Yo ahorita tengo de este y así con este lo voy a hacer, ya está lavadito, ya está limpiecito. Tengo media cebolla, 4 dientes de ajo, esto es para el caldo. Y esto, estos tomatillos verdes y tomate rojo, un trozo de cebolla, chile y ajo, vamos a hacer una salsita con él. Entonces, ahorita lo primero que voy a hacer, ya tengo mi agua hirviendo. Voy a poner primero el espinazo porque este es un poco durito. Lo voy a dejar aquí, más o menos una media hora en el agua hirviendo. Para sacarle, para echarle el frijol. Porque si lo agrego todo junto, se va a cocer primero el frijol y se me va a deshacer. Entonces, agrego el espinazo. Lo voy a dejar a quedar un esboro para retirarle la espumita que se le hace y agregarle la cebolla y el ajo. La sal, la sal y esto se la agregamos al último, ya casi para retirarlo del fuego. Ahorita lo voy a tapar y en un momentito, ya que suelten la espumita, vamos a venir para sacársela todas. Bueno, pues miren ya, le saqué bien toda la espumita que faltó. Ahora voy a agregar el frijol porque ya tiene un rato hirviendo con el hueso. Y le voy a echar cebolla y ajo. Y así, ya lo voy a dejar, ya nada más lo voy a estar revisando para estar checando ya que esté cocido. Y para agregarle la sal, y si le hace falta agua, es para agregarle más agua. Por mientras, bueno, lo voy a tapar para que esté más pronto, se cosa más rápido. Ahora, voy a poner el comar para asar los chiles. Para ir haciendo la salsita, para tenerla preparada ya, para cuando ya esté el caldito, el frijolito con hueso. Ya tenemos lista nuestra salsita para servirnos y probar. Ya el chile es al gusto de cada quien, depende de lo picos que lo quieran. Y cuando ya esté el hueso y el frijol bien cocidito, voy a picar cebollita blanca y cilantro. Y con el trito, para acompañar ya cuando ya no lo hayamos servido. Y con la, con la salsita. Esta es una comida muy económica. Y muy rica. Ya estoy, ya se hace, ya se hace todo los tomates, los chilitos. Toda la repita ya está bien asada. Y ahorita ya estoy empezando a hacer la, la salsita. La voy a hacer así, respoldadita. Como no, mi morcajete ya no sirvió, pues estoy utilizando estos. En caso es que, salga sabrosa la salsa. Aquí ya puse la cebolla, el ajo, los chiles y tantita sal. Para que se muela, para que la sal me ayude a moler. Y ya, ya agregué aquí los tomatillos también. Para empezar a moler, los chiles se vayan integrando bien con el chilito y la cebolla y el ajo. Ahorita, voy a agregar tomate rojo. Para que salga más sabrosa la salsita. Así, una salsita respoldada. Para acompañar nuestro caldo de frijol con un espinazo de res. Bueno, pues ahora voy a agregar tomate rojo. Lo partí un poco para que se me facilite más la molida, porque pues, no tengo mi morcajete. Bueno, pues miren, aquí ya hice todo lo que pude. Ya está, pues ya está bien. Para mí ya está muy bien, porque igual no debe de quedar tan poco. Es una salsita respoldada. Aquí está. Ahora le voy a agregar tantita cilantro. Voy a picar cilantro para agregárselo, para que nos salga más rica todavía de lo que está. Ya le he hecho esa lecita cuando empecé a moler. Le voy a agregar también una pizca, una pizquita, pizquita de comino. Y mezclamos bien, para que se integre bien el cilantro y el comino. Bueno, ya está lista la salsa. Ahora nada más, vamos a esperar a que esté el huesito con frijol para probar. Bueno, voy a ver, a ver qué tanto le falta, a ver si ya está bueno para echar el sal. Pues el huesito ya, ya es poquito lo que le falta, miren, ya se, ya se desbarata. Ahora vamos a ver la carnita. Bueno, ya también ya está blandita. Entonces ya le voy a agregar la sal. Sal al gusto. Le voy a poner, le voy a poner tres chilitos enteros. Así me gusta ponérselos para que agarre mejor sabor el caldo. Y le voy a echar una pizca de pimienta. Le voy a agregar otro poquito de agua. Y ya. Nada más vamos a esperar, vamos a tapar y vamos a dejar que sirva hirviendo otro rato para que agarre bien el sazón de la sal. Y ya va a estar listo para comer. Le voy a agregar unas ramitas nada más, poquitas de cilantro. Así. Tapo y ya que hirva otro rato para que agarre bien la sal. Y ya está listo para probar. Bueno, vamos a ver. Ya está, ya estuvo. Nuestra gran comida, nuestra comida sabrosa. Ya le apague, miren. Ya está el fijolito. Voy a servir un huesito. Y fijolito. Y fijolito. Voy a poner caldito. Voy a tapar para que no se lo sonfríe. Y vamos a probar. Bueno, señor, pues se llegó la hora de probar, miren. La, el huesito de res, el espinazo de res, el frijolito y el caldito. Le vamos a echar salsita. Y cebollita. Y cebollita con cilantro. Para que le den más sabor. Y cebollito. Y cebollito. A ver. Y cebollito. Y cebollito. Y cebollito. Lo hago con una tortillita. y luego con un trocito de aguacate háganlo y verán que van a comprobar que se está muy rico son comidas sencillas, baratas, muy prácticas que cualquiera las podemos hacer sin gastar tanto y podemos comer rico y sano bueno amigos, yo me quedo aquí sacrificándome comiendo esta rica comida los invito para que la hagan y por favor denme dedito para arriba y suscríbanse cuídense mucho y nos vemos en la próxima